Sal pues, somos la nueva cuadra viejón, corrido del cachetes 2019 Hasta Kansas City viejo, aleva el saludazo con pacachetes Yo soy del Verito, Sonora, pero crecí en Sinaloa Luego se me prendió el foco y por su noita me salí del hoyo Gracias a Dios pegué a la primera y ahora Arizona es mi tierra Y en recuerdo aquellos días, la gente que no me creía Decían que fallaría, pero arrieros somos y en el camión andamos Hoy les digo con alegría, tranquilos, ahora va la vía Un saludo pa' mi viejo, ya mi viejecita los quiero Los traigo en mi pensamiento, nadie le dirá nada Pues yo la viví con ellos Hasta que a Kansas llegué Yo no sabía que la vida, buen destino me tenía Pero ya pasaron aquellos malos días Y esperanza que ahora en día, disfruto mi nueva vida Por César me entiendo yo, el cachetes pa' mis compas Un churrito de hollicuch, esa hierbita me flota Fumándome un buen callardo, para despejar la chompa Le doy gracias a mi reina Karen me dio un hermoso hijo Para mí siempre es mi chino Y hasta me lo adoro, a mi cachorrito Siempre lo caro conmigo Dios gracias por lo ofrecido A mis compas de la infancia, la noche a Toledo les caigo En el rancho del Emidio, tecatonas esperando Hay que sacar a la baraja, para enfiestarnos un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!